Un buque patrulla de la flota rusa del Mar Negro, el Sergei Kotov, fue el objetivo de un ataque nocturno, según informó la agencia militar de inteligencia de Ucrania, HUR, esta madrugada. Este incidente se produjo tras una serie de explosiones nocturnas en la península, durante las cuales el puente de Kerch fue cerrado por precaución. Drones marítimos ucranianos atacaron y hundieron un barco patrullero de la flota rusa del Mar Negro frente a las costas de Crimea en un ataque nocturno, así lo informó el martes el ejército ucraniano. La agencia de inteligencia militar ucraniana dijo que una unidad especial llamada el grupo 13 había lanzado drones marítimos Magura B5 contra el Sergei Kotov cerca del estrecho de Kerch que conecta el Mar de Azov con el Mar Negro. En este momento este barco se encuentra en el fondo del mar como resultado del incendio causado por drones navales dijo el portavoz de la marina Dimitro Plentenshuk en comentarios televisados añadiendo que es posible que hay un helicóptero a bordo. Cabe mencionar que varios medios de información de momento no pudieron verificar los informes. El ministerio de defensa ruso no respondió de inmediato una solicitud de comentarios de la agencia Reuters. Por su parte algunos blogueros militares rusos confirmaron el relato. El canal de telegram VCHK o GPU informó sobre intentos de remolcar el buque hasta el puerto pero informó que finalmente se hundió. Por su parte el ministerio de defensa ruso alegó que durante ese mismo periodo se destruyeron 38 drones sobre Crimea y según los informes de inteligencia militar de Ucrania el Sergei Kotov sufrió daños en su popa y en ambos lados. Se estima que el coste del buque ruso asciende a más de 60 millones de euros. El ataque fue llevado a cabo en colaboración con el ministerio de transformación digital de la marina de Ucrania. Sin embargo aún no se ha confirmado el estado de la tripulación de la nave aunque se cree que podrían haber muchos muertos y heridos con la posibilidad de que algunos tripulantes lograran evacuar la embarcación antes del ataque. El Sergei Kotov se une a una lista de embarcaciones rusas que han sido objeto de ataques ucranianos desde el inicio de la guerra. En febrero el buque de desembarco ruso Cesar Kunikov fue hundido en el Mar Negro tras ser atacado por drones navales ucranianos. Según un portavoz de la marina ucraniana actualmente quedan cinco buques de desembarco de la clase Ropuch en servicio de la flota rusa del Mar Negro de un total de 13. El Mar Negro ha sido objetivo prioritario de Ucrania y ha llevado ataques en la zona desde el inicio de la guerra. Cabe mencionar que el Sergei Kotov es el buque más reciente de la clase Project 22-160. Este navío entró en servicio en la armada rusa en julio del año 2022. Por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en noviembre que Kiev había tomado la iniciativa en el Mar Negro y había obligado a retroceder a la flota rusa. De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros.